Ya está listo el cartel de feria para las fiestas patrias y regionales de San Miguel de Allende y aunque será hasta dentro de una o dos semanas cuando se presente de manera general el elenco que estará en el Teatro del Pueblo el alcalde Gonzalo González adelantó solo uno de los artistas que estarán presentes y es Julián Álvarez El cartel seguramente se presentará la semana que entra o en 15 días pero creo que es un cartel equilibrado y también no nada más es la feria, estamos ya también en la organización tanto de las fiestas patrias y regionales es decir ya tenemos junto con las direcciones correspondientes ya prácticamente todo organizado ya esperando los tiempos con toda la gente que interviene, con quien nos hace favor de apoyar a San Miguel en estas tradiciones los tradicionalistas, toda la gente que interviene, por eso San Miguel es lo que es hoy porque San Miguel de Allende interviene todo el mundo para que salgamos adelante y estaremos en unos 15 días mostrándole a todos los medios este cartel a la ICD de la Guardia 2 ¿Pudiera adelantarnos aunque sea unos dos o tres grupos que vayan a estar presentes este año en la feria? Bueno, lo que te puedo asegurar que está en el cartel es Julián Álvarez Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón